Hola, hola, hola a todos amigos, ¿qué tal? Soy Carlos Dongo, en un nuevo video cuarenteneando, aquí pues en la bendita cuarentena, viendo qué hacer para no aburrirse y más bien para hacer algo productivo. Y bueno, estamos en la cuarentena, sigámonos cuidando muchachos, esto tal vez se pone cada vez más feo, pero depende todo de nosotros, cuidámonos de verdad, cuidémonos bastante, cuidémonos las cosas a nuestros queridos, a todo nuestro alrededor. Bueno, no me quiero desplayar, no me quiero ir más allá de lo que vengo a mostrarles. Lo que viene a continuación es pues, es un águila, ya se habrán dado cuenta y dirán, oh, claro, obvio que es un águila, este es un águila arpía. Es un trabajo de resina, es un águila arpía y lo que van a mostrarle acá, a ver, a ver, este águila pachona. Lo que viene a sujetar entre sus patas es a un pobre conejillo que ha caído, víctima del pobre águila, mire el ojito todo tristón. Y bueno, este águila no lo realicé yo, lo realizó mi hermano, Moisés Dongo Rojas, él es un artista profesional. Y bueno, él lo realizó esto, le voy a narrar más o menos cómo lo hizo. Pero antes de irme, este video es más que nada un video variado, tratando, lo que voy a mostrarle son cosas, trabajo de resina, un poco de lo que estoy haciendo aquí en mi día diario. Es un video bastante variado, ya, así que ojalá que no les aburra mucho. Este trabajo mi hermano lo hizo, a ver, les voy a explicar cómo lo hizo. Él agarra esto, lo hace primero con arcilla, arcilla, no sé si los conocen, arcilla o barro. Lo moldea, todo esto está moldeado con sus manos, todo esto es lo que ha moldeado, el pico, las plumas, todo ha sido moldeado con sus manos. Y seguidamente, pues, lo que ha hecho a esto es sacarle un molde, creo que lo hizo con yeso, si no me equivoco, y para poder reproducir nuevamente esta pieza única. Ya, esta es una pieza única. Ahora, este es un prototipo. Ahora, anhelamos a este sacarle, bueno, al menos mi hermano le va a sacar otro molde, pero este ya va a ser un molde de silicona, similar a los moldes que hice para Transformers. Pero lo que él me ha encargado es que yo le rectifique las plumas, los detalles, porque como esto lo hizo con barro y con arcilla, y la arcilla no es tan trabajable, pues tenía baches, tenía, ¿no?, muchos baches en la pluma, y yo me he encargado de alisarlo, desaparecer los baches, hacerlo más fino, hacerlo más realista, porque una de mis especialidades son los acabados, los detalles, porque soy muy obsesivo en lograr así acabados óptimos, es lo que más me gusta a mí. Y bueno, pues acá estoy en mi taller, en un espacio un poco así improvisado, hecho de material prefabricado, por eso estoy un poco incómodo acá, pero bueno, es mi pequeño espacio que tengo dentro de mi casa, donde me permite trabajar las cosas que hago y lo que estoy haciendo es esto. Y toda esta parte acá ya lo he avanzado ya, y lo he lijado, lo he trabajado. Yo suelo, yo empecé en esta rama del artesanía y el arte como carpintero y como tallador de madera. Mi fuerte es la madera, pero ahora he empezado a incursionar en la resina. Pero como suelo acostumbrarme a trabajar con madera, estoy usando esta herramienta que uso para tallar madera para rectificar la resina esta. Por ejemplo, estas plumas yo las estoy haciendo más delgadas porque eran muy gruesas. Como él lo hizo en barro, en el barro no se puede trabajar, no se lo puedo hacer muy delgadito porque se dobla. Entonces eran gruesas, yo las he adelgazado. Y los trabajo así con esta herramienta como si fuera madera. Esa es mi forma mía de trabajar. A ver, voy a traer una pequeña demostración, no sé si se puede. Lo malo que la cámara. Así le voy sacando carne como que fuese madera. Porque la herramienta está bien afilada y se lo come a la resina como madera. Acá la madera es más suave. Así lo voy adelgazando. Las partes que no llego con... Porque tengo que usar un dremel, un pequeño esmeril dremel uso. Para ayudarme. También uso un esmeril grande para bajar las partes que son muy pronunciadas. Pero los detalles así agudos en las esquinas. Entonces trabajo con... Este formón como que fuese madera. Así le meto... Todo por ejemplo esto de acá, este pedacito. Esto de acá también borro para hacer una pluma. Lo voy a tener que bajar más. Quiero enfocarlo. Y a veces llego a hueco. A veces llego porque el dentro es un poco vacío. Este águila está vacío por dentro porque si no pesaría mucho. Como les expliqué con los moldes para transformers. No es bueno que una pieza grande sea totalmente llena. Por dentro tiene que haber un vacío. Porque si está totalmente lleno, la resina se caliente. Se empieza a rajar. Y se quiebra en pedazos. Pero siempre tiene que hacer hueco por dentro. Este es hueco por dentro. Y a veces de tanto comer, se me hace un hueco. Como acá miren. Acá se me hizo un hueco. Pero lo voy a tener que parchar. Porque este es un prototipo. A esto lo voy a perfeccionar. Le voy a mejorar los detalles. Va a quedar bien lo más parecido que me pueda salir. El pico también lo voy a corregir. Y... Bueno, como les decía ahí, bueno, vamos a corregir todos los detalles. El pico, todos esos detalles. Luego lo que se hace es este... Como les mostré, los huequitos, todos esos quiñes. Se lo masilla. Por ejemplo, esta parte de acá. Toda esta parte de acá yo ya lo he terminado. Ya está con estos puntos amarillos o masilla. Que solamente necesita retocar un poquito más de lija. Y lo mismo me falta hacer toda esta parte. Toda la cabeza más que nada. Acá en la parte de abajo que es el conejo. Eso también un poco voy a hacerlo. Y después de eso ya se le pasa una pasada de una pintura base. Como esta acá, esta es base. Y ya terminaría el producto. Y después de eso lo que vamos a hacer es sacarle molde. Esto se lo va a sacar el molde con el mismo proceso. Es casi, casi, casi el mismo proceso que usamos. Casi, digo, porque hay unas técnicas un poco más detalladas que las que hice esas piezas para transformers. ¿Se acuerdan? En mis videos anteriores. Si no los vieron, véanlo. Se titula fabricando moldes de silicona para piezas de transformers. Así se titula el video. Son varios videos que hice. Ocho videos donde enseño todas las técnicas. Y un video adicional donde es un resumen de todo. Ya. Entonces, este, esto. Este águila se va a hacer lo mismo con eso. Una vez terminado se le va a sacar casi el mismo procedimiento. Se va a sacar molde para poder reproducir varios de estas águilas. Y acá les voy a mostrar unos pocos trabajos que tengo, ¿ya? Por ejemplo. Este es un molde. Parecido a las armas. Al que hice para las armas. Los que han visto el video se les van a acordar. Tienen acá también su hueco para pasar. En este caso, como es grande, no le pongo alambre. Le pongo unos pernos con tuercas. A ver. Vamos a ver. Este es el contramolde. Este es grueso. Como es grande, tiene más grueso. Y este es el otro contramolde. No se imaginarán ustedes qué cosa hay adentro. Por acá, invierto la resina. Ahí está. Y este es el molde de silicona. Es un muñeco. El cuerpo de un muñeco de plástico. Bueno, en este caso es de resina. Pero estoy imitando un muñeco de plástico. Como pueden ver, este es el contramolde. Tiene sus llaves. Más o menos el ancho de mi dedo. Y esta es la figura que he reproducido. Esta es una reproducción mía. Lo original no lo tengo porque lo original se lo llevo el cliente. Este es el cuerpo de un muñeco. Todo esto es de... Es resina, sino que le he teñido. Con los tintes que les mencioné. Y le damos el color tipo de plástico para que se usen para muñecos. Parece plástico, ¿no? Hasta la marca del juguete llegó a salir. No sé si se nota. Ahí tiene la marca. Dice... Rayito de sol. Dice, es un juguete antiguo. Esta es la otra parte del molde. Acá están las llaves también. Miren, ¿ves? Las llaves gruesas. Y acá se escondió el piecito. En este huequito. En este pin. Como les expliqué la otra vez. Cuando haces un molde. Mayormente, como ustedes pueden ver. El molde son dos partes. Y no dos partes se abren. Y entonces. La unión de los moldes. Mayormente coincide en la mitad de la pieza. En este caso. Este borde. Este borde de acá. Y es más. A veces suele quedar una línea. A veces disimulada. A veces es gruesa. Que las tienes que lijar. Cuando es disimulada. Pasa piola. Se pasa desapercibido. Pero. No puedes dejar que esta unión. Atraviese en este caso. Este pin. Si al atravesar este pin. Este pin. Que juega una función. Ahí te lo voy a mostrar. Es para que se pongan los zapatitos. Como pueden ver. Solo que en este caso. Me queda un poco suelto. Porque no es su medida. Si la unión. Atravesar este pin. Crearía defectos. Si no tendría este juego. Tendría que ponerme a lijar. Me daría trabajo. Entonces. ¿Qué es lo que se hace? Hago que el molde. Vaya. Recuerda toda esta circunferencia. Y de ahí sigue para acá. Sigue así acá. Y recuerda esta circunferencia. Y de ahí sigue para acá. Y lo mismo con esto. Y con esto de acá también. Y así no. No alteramos este. Toda esta circunferencia del cuello. O sea. Con estos baches que quedan. Aquí en el medio. Que suelen quedar a veces. Entonces el molde me será así. Como pueden ver. Miren. ¿Ves? Va acá todo el contorno. Y va toda esta circunferencia. De la parte del pie que les enseñé. Va por aquí. Igualito acá. Y no afecta. Esto de acá. Ni esto de acá. Pero como el molde es de silicona. Entonces esto. Entra a presión. Mejor dicho. Cuando lo reproduzco. Lo saco a presión. No hay problema. Sale un poquito grito. Pero sale. Eso sería. Más o menos. Son las. Te mostrarán las técnicas. Como hacemos los moldes. Esto vamos a poner a un lado. Ya. Esto se pone así. Se emperna. Y se vierte por acá. El líquido. Acá tengo otro. Este es otro molde. Aquí se pone otra figura. Más sofisticada. Acá creo que está. Onde está la figura. Creo que no. No está. Este es el molde solo. En este caso. Se vierte el líquido. Por acá. Miren. Por acá se vierte el líquido. Y este es su respiradero. Este es para que pueda. Este. Este. El aire que entra. Puede salir por acá. Porque si no. El líquido se quedaría atrapado hasta la mitad. Esta es una entrada. Y esta es una salida de aire. Ya. Por acá es donde se vierte el líquido. La resina. Saca el contramolde. Saca el otro contramolde. Y este es el molde. De silicona de vidrio. Y ahora dirán. ¿Por qué está blanco adentro? Bueno. Como este es un trabajo más profesional. He usado adentro. Una silicona especial. Que es para. Más fina. Para trabajos más óptimos. Y eso captura mejor los diseños. De un trabajo más fino. He usado una capa de eso. Y después ya le he metido la silicona corriente. Con el yute. Porque esta silicona es más carita. Cuesta más dinero. Entonces. Como pueden ver. Acá también tiene sus llaves. Tienen todas sus llaves. Ahora le vamos a dar a la pisa que hice con esto. Están los machos. Las llaves. Y acá están las hembras. Así debería quedar. Este como es una son figuras grandes. Lo he hecho en dos partes. Podría ser también así como la. Las que le hice los moldes para las armas. Que quedaban así a mitad. Que como una especie de bisagra. Podría ser también. Es un poco más trabajoso. Pero se puede. Es más para la próxima. Creo que los voy a hacer así. Esta es la figura que sale de este molde. Que les acabo de mostrar. Es un pequeño así. Hombre. Fortachón musculoso. Que sujeta diferentes cosas que yo lo quiera poner acá. Un planeta. Un mundo. Un letrero. Este diseño es de mi hermano. Él lo elaboró. Y bueno. Me lo presto. Y yo hice una reposición para mí. Y lo estoy usando también con el permiso de él. Pero no es una creación mía. Es una creación de él. Ya este es así. Y bueno. Eso sería todo lo que quise mostrarles. Un poco lo que estoy trabajando ahora. Quise mostrarles. Y a la vez. Este por ahí. Que les. Más o menos le di ideas. De cómo se hace estos trabajos. Para cualquier cosa que ustedes quieran realizar. En relación a la resina. Y cualquier consulta. Aquí en los. En los comentarios de. De este video. Del WhatsApp. Del WhatsApp. Estoy confundiendo de YouTube. Pueden hacérmelo cualquier sugerencia. Y luego tengo un poquito. Un poquito de otras cosas que tengo por acá la mano. Este es. Uno de los cascos que estoy haciendo. Está medio avanzar. De mi casco de Optimus Prime. No sé si vieron. Solo que estoy acá. No tengo mucho espacio. Esto lo voy a mostrar en otro video. Más completo. Acá quiero ponerle un pequeño avance. Este es el casco. Que vieron en el video. Para los que vieron. El casco que hice originalmente. Falta todavía retocar. Falta muchas cosas. Este también. Están hecho como un molde. Tengo un molde para esto. Pero estoy haciendo algo nuevo. Lo estoy modificando al casco. Estoy haciendo mejorado. Estoy haciéndolo más. Como se dice. Accurate. Al G1. Este es el molde original que saqué. Y es una versión. Que estoy haciendo último. Con mejores diseños. Pero de esto voy a mostrar el otro video. Y voy a explicarles como así. Y como así he hecho todo el procedimiento. Todo el procedimiento para poder lograr los cambios. A ver nomás a ver si vieron las diferencias. Miren las diferencias. Este cacho. Esta punta. Miren esto de acá por acá. Está acá atrás. Este acá tiene. Esta parte de acá como una visera. Este lo tiene así en punta. Este lo tiene recto. Este lo tiene inclinado. Por acá atrás también hay algunos cambios. Este termina en esquina. Así esquina. Este termina así más. El tipo hexagonal. Bueno. Este es más original al G1. Y eso es lo que estoy haciendo. Que en otro video voy a hacerlo más completo. Sobre estos dos cascos. Bueno amigos. Me despido. Con todos ustedes. Espero les haya gustado mi video. Búsquenme en mi grupo de Facebook. Proyectos Transformers. Y ahí subo cosas variadas. En cuanto a mis trabajos. Y muchos trabajos que he hecho anteriormente. Para que puedan conocer. Conocerlos. Y bueno. Usarlos de inspiración para proyectos que ustedes quieran hacerlo. Saludos a todos los amigos. De Facebook. Al amigo Daniel González Bellido. Amigo Rescalvito. Al amigo David Buenaño. Oliver Ortiz. Saludos a Nathan Schieber. A Miguel Euromix. Un gran amigo. Y bueno. A muchos más. A mi hermano Moshe. Que me inspiró. Fue mi mentor en cuanto a la resina. Y bueno. Gracias a todos. Y saludos. Gracias.